Un encuentro enfocado en potenciar el rol de las mujeres profesionales, como también de las estudiantes, en relación a las experiencias que han destacado en sus países, así como el objetivo de destacar el espacio que han alcanzado en el campo laboral. Este es algo, una dinámica muy diferente porque hemos podido hacer este encuentro a través de una modalidad híbrida, lo que significa que es presencial, igual tenemos expositoras que están dando su exponencia a través del virtual. Durante el desarrollo de este evento se abordaron diferentes temas, entre los cuales la presidenta de la asociación mencionó. Se ha tocado la ODS 4, 5, 16, 10, que se conllevan lo que es la calidad de educación, paz y justicia, equidad de género. Las participantes que provenían de Bolivia y Argentina nos compartieron su valoración sobre los conceptos y temáticas adquiridas en las diferentes presentaciones. Estamos viendo que en estos eventos es importante manejar todos los niveles profesionales para que podamos hacer una sola voz y podamos seguir creciendo profesionalmente. Realmente estos encuentros son fabulosos, no puedo decir otra cosa. Uno se enriquece con todas las historias y con todos los trabajos presentados de todas las participantes. Tenemos, esta es una asociación donde tenemos la sede central, está en Suiza. El año que viene tenemos una trienal y realmente son trabajos muy, muy importantes. Para la doctora Alejandra Ramírez, la situación que se vive en el continente americano, en la búsqueda de la igualdad y equidad laboral, continúa siendo una batalla por alcanzar. Pues la relación de la búsqueda de la equidad entre mujeres y hombres ha sido una lucha de las mujeres principalmente y sobre todo de la lucha feminista en América Latina. Entonces aquí es necesario mencionar que el avance ha sido paulatino, que el avance ha sido a cuenta gotas, pero que se han logrado espacios de ejercicio del poder muy importantes. Finalmente, por lo menos en mi país, en México, ya contamos con una paridad 50-50 en el Congreso Mexicano y una paridad en todo en el resto de la administración pública. Sobre este Congreso se enmarca un camino que trasciende en reflejar a la mujer universitaria y ciudadana del mundo, que continuamente aporta a la sociedad con su liderazgo y empoderamiento. Para FETV Diario, Adrián Rodríguez.